Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Vamos a traer a colación, llegados a este punto del programa de la investigación, las declaraciones del gobierno saliente de Noruega que entorpecieron el diálogo. Ustedes saben que Noruega está sirviendo como acompañante, como mediador de este diálogo, pero el gobierno que sale ahora dejó lo que los franceses llaman un regalo. Yo, ayúdenme por favor, Emilio, un poisson envenenado, un regalo envenenado, listo, ya encontré la palabra. Y al irse, al irse, al irse, dejó esta bomba. El pasado 22 de septiembre, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Erna Solberg, primera ministra saliente de Noruega, aseguró que en Venezuela, como en muchas partes del mundo, se cometían graves violaciones a los derechos humanos. Miren como Noruega, no, como Noruega no, como el gobierno saliente de Noruega trata de boicotear el diálogo. Las declaraciones de Solberg, que en fecha próxima será reemplazada en su cargo por el socialdemócrata Onás Gard, causaron malestar en la delegación del gobierno venezolano, pues atentan contra el principio de neutralidad que debe mantener esa nación en su calidad de facilitadora del diálogo. Dag Nylander, jefe del equipo facilitador de Noruega, lamentó las declaraciones de Solberg, reiteró su compromiso con el proceso de conversaciones entre las delegaciones venezolanas y se deslindó de los pareceres de la política que ya en 2017 se había pronunciado a favor de Leopoldo López y Lilian Tintori. Vamos a ver, por favor, las declaraciones de Dag Nylander. Adelante, por favor. Quisiera darles algunas palabras por parte de Noruega, con referencia al proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela en México. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel. Es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos, sin ninguna interferencia indebida. Por parte de Noruega, quisiéramos reconocer los resultados alcanzados en las rondas pasadas y tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México que favorezcan al bienestar del pueblo venezolano. Muchas gracias. De hecho, producto de ese ANPAS, la delegación gubernamental arribó a la Ciudad de México el sábado 25 de septiembre para la tercera ronda de conversaciones en lugar del viernes 24, como estaba programado, como medida de presión. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien encabeza la representación del gobierno bolivariano, sucedió a Nailander en estas declaraciones y dio por superado el incidente con estas palabras. Y consideramos necesario compartir con ustedes el hecho de que se presentó una situación que afectó el cumplimiento de las pautas ya firmadas en el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la autodenominada Plataforma Unitaria. Venezuela solicitó explicación y Venezuela solicitó también que se aclarara los hechos que se suscitaron en una intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos hemos mantenido estos días en contacto permanente con el jefe de la delegación de la autodenominada Plataforma Unitaria y también con el equipo facilitador de Noruega, así como los representantes del equipo sede y los países acompañantes, la Federación Rusa y el reino de los Países Bajos, señalándole que estábamos a la espera de que esta situación pudiera ser subsanada a los efectos de reanudar el proceso que no hemos interrumpido. Quiero insistir de manera enfática, estamos en contacto permanente con todos los sectores de las oposiciones en Venezuela. Una prueba fehaciente de eso es que hay más de 70 mil candidatos inscritos en las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre. Y a los efectos de este proceso de diálogo y negociación en la Ciudad de México, hemos activado reuniones, hemos activado vías de trabajo en Caracas y nos hemos mantenido en contacto a raíz de la aparición de este impasse con el jefe de la autodenominada Plataforma Unitaria, Dr. Gerardo Blay, y con los representantes del equipo facilitador. Con la lectura que acaba de ocurrir por parte de los representantes del equipo facilitador del reino de Noruega, nosotros damos por superado ese impasse. Por aquí nos llega una recomendación de Dios, en ese recomiendo un excelente artículo de Flavia Erichone en Aporrea sobre el tema. Solberg no tiene vergüenza para criticar a Venezuela luego del desastre de la OTAN, a la cual pertenece Noruega, desastre que se dio en Afganistán. Me sumo yo entonces a esta recomendación a través de La Iguana y a través de Desde Donde Sea. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana y a través de la OTAN.tv La Iguana y a través de la OTAN.tv La Iguana y a través de la OTAN.tv